¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las callas de Marrella Bailando esta tamborera en las callas de Marrella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Saludos a los amigos de Tampico y Veracruz ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las callas de Marrella Bailando esta tamborera en las callas de Marrella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¡Suscríbete al canal! 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 Rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele Rosita se fue llorando y a mí esa cosa me duele Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Se la llevó el maldito taxi, aquel 039 Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele, válgame Dios 039, 039, 039 se la llevó Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video. Pum, me hace el corazón, me hace el corazón, pum, 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 pum. Pum, me hace el corazón, pum, 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 pum. Pum, me hace el corazón, pum, 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 pum. Pum, me hace el corazón, pum, 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 pum. Si me das amor, te reparto amor, si me das amor, te reparto pum, pum. Pum, me hace el corazón, pum, 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 pum. Pum, me hace el corazón, pum, 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 pum. Pum, me hace el corazón, pum, 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 pum. Pum, me hace el corazón, pum, 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 pum. Me da la impresión que tú eres mi emoción, me da la impresión que tú eres mi pum, pum, pum. Pum, me hace el corazón, pum, 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 pum. Pum, me hace el corazón, me hace el corazón, pum, 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 pum. Pum, me hace el corazón, me hace el corazón, pum, 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 pum. Si estamos tocando, pum pum pum, si estamos bailando, pum 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 Si vamos a bailar, pum pum pum, si estamos gozando, pum 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 Un saludo para el compadre Roberto, Federico y Fressi Pum, me hace el corazón, me hace el corazón, pum, 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 pum Si estamos tocando, pum, 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 si estamos bailando, pum, pum, pum Si vamos al baile, pum, 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 si estamos gozando Pum, 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 pum Pum, me hace el corazón, me hace el corazón, pum, 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 pum Pum, me hace el corazón, me hace el corazón, pum, 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 pum Pum, me hace el corazón, me hace el corazón, pum, 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 pum Pum, me hace el corazón, me hace el corazón, pum, 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 pum El corazón me hace el corazón, pum 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 pum. Tú me hace el corazón, me hace el corazón, pum 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 pum. Escuchen todos ustedes lo que a mí me sucedió La otra noche en un baile sufrí una equivocación Junto con Tomás Cabrera tomaba tratos de ron Me puse a buscar pareja para bailar el jubión Me encontré con una rorra de cuerpo muy singular Con una señal le dije que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro, casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro Bailamos muñequita, boquita de cereza Me encontré con una rorra de cuerpo muy singular Con una señal le dije que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro, casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro Se enojó la mamá La mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá Si me caso Y mi novia me dijo a mi suegra Con ese gordito mamá Si me caso Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Porque a mi novia le gustan los hombres Que le pongan diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. Llegó diciembre, que es tan alegre, y con mi negra la puso parrandeando, y ella me dijo, si usted me quiere, el veinticuatro le doy el aguinaldo. Llegó diciembre, que es tan alegre, y con mi negra la puso parrandeando, y ella me dijo, si usted me quiere, el veinticuatro le doy el aguinaldo. Que tan sabroso que llegue el veinticuatro, para pedirle a mi novia el aguinaldo. Que tan sabroso que llegue el veinticuatro, para pedirle a mi novia el aguinaldo. Yo soy hombre libre, yo no quiero a nadie, toda mi vida la puso parrandeando, y las muchachas todas me dicen, oye negrito aquí te tengo el aguinaldo. Yo soy hombre libre, yo no quiero a nadie, toda mi vida la puso parrandeando, y las muchachas todas me dicen, oye negrito aquí te tengo el aguinaldo. Que tan sabroso que llegue el veinticuatro, para pedirle a mi novia el aguinaldo. Que tan sabroso que llegue el veinticuatro, para pedirle a mi novia el aguinaldo. Tropical Panamá, les desea una feliz navidad. Yo soy hombre libre, yo no quiero a nadie, toda mi vida la puso parrandeando, y las muchachas todas me dicen, oye negrito aquí te tengo el aguinaldo. Yo soy hombre libre, yo no quiero a nadie, toda mi vida la puso parrandeando, y las muchachas todas me dicen, oye negrito aquí te tengo el aguinaldo. Que tan sabroso que llegue el veinticuatro, para pedirle a mi novia el aguinaldo. Que tan sabroso que llegue el veinticuatro, para pedirle a mi novia el aguinaldo. Cuidado con las fieras. La fiera que tengo en casa, tiene la cara de león, comiendo no hay quien le gane, come más que un pelotón. El chismes es la primera, habla más que un locutor, tiene patas de elefante, y la panza de acordeón. Cuidado, cuidado, con quien se van a casar, porque si se dejan, la fiera los va a dañar. Cuidado, cuidado, con quien se van a casar, porque si se dejan, la fiera los va a dañar. La fiera que tengo en casa, tiene la cara de león, comiendo no hay quien le gane, come más que un pelotón. El chismes es la primera, habla más que un locutor, tiene patas de elefante, y la panza de acordeón. Cuidado, 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 con quien se van a casar, porque si se dejan, la fiera los va a dañar. Cuidado, 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 con quien se van a casar, porque si se dejan, la fiera los va a dañar. Cuidado, cuidado, con quien se van a casar, porque si se dejan, la fiera los va a dañar. Cuidado, 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 con quien se van a casar, por las calles de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca, por las calles de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca, que sale por aquí, que sale por allá, con un tabaco perdido en la boca. Que sale por aquí, que sale por allá con un tabaco prendido en la boca A mí me salió una noche, una noche de carnaval Moviéndome la cintura como iguana en un matorral Le dije pare un momento, no mueva tanto el motor Le dije pare un momento, no mueva tanto el motor Al ver que será un espanto, ay compadre que soco con Al ver que será un espanto, ay compadre que soco con Que me comen, que me agarran, que me coge la llorona por detrás Que me comen, que me agarran, que me coge la llorona por detrás Por las calles de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca Por las calles de Tamalameque, dicen que sale una llorona loca Que sale por aquí, que sale por allá con un tabaco prendido en la boca Que sale por aquí, que sale por allá con un tabaco prendido en la boca A mí me salió una noche, una noche de carnaval Moviéndome la cintura como iguana en un matorral Le dije pare un momento, no mueva tanto el motor Le dije pare un momento, no mueva tanto el motor Al ver que será un espanto, ay compadre que soco con Al ver que será un espanto, ay compadre que soco con Que me comen, que me agarran, que me coge la llorona por detrás Que me comen, que me agarran, que me coge la llorona por detrás Que me comen, que me agarran, que me coge la llorona por detrás Que me comen, que me agarran Con mi chica yo no puedo Hacer caricias y amor Me replica luego, luego Esa mano por favor Aunque mi intención es buena No lo puedo demostrar En cuanto abrazo mi nena Luego comienza a gritar La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá Si nos vamos a pasear La mano quita la mano Si nos vamos a bailar La mano quita la mano Si nos vamos a bailar La mano quita la mano Si la llevo a manejar La mano quita la mano La mano quita la mano Porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá, la mano quita la mano Porque me mira mi hermano, quítame la mano ya Que me mira mi mamá Ayer le dije a mi novia, que bonita minifalda Me dijo quita la mano, porque me rasca la espalda El dirito de la mano, ya se lo sabe cualquiera Ayer lo escuché temprano Con el poli la copera, la mano quita la mano Que me mira mi hermano, quítame la mano ya Que me mira mi mamá, la mano quita la mano Porque me mira mi hermano, quítame la mano ya Que me mira mi mamá Cuando estamos en la playa, la mano quita la mano Cuando estamos en el cine, la mano quita la mano Bien los cruz de la esquina, la mano quita la mano Y también en la oficina, la mano quita la mano La mano quita la mano, porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá La mano quita la mano, porque me mira mi hermano Quítame la mano ya Que me mira mi mamá Música Y espiricueta, como siempre, rompiendo baile Música Yo tengo una chiquilla que le llaman la nerusa Que nunca se pone rusa, parece una muñequita Y cuando baila es muy bonita Es verdad, es verdad, esa es la verdad Yo tengo una toqueta que le llaman la violeta Ella baila en la receta, en los parques, en la mesa Y nunca pierde la cabeza Nunca pierde la cabeza Yo tengo una chiquilla que es simpática y bonita Y cuando saca la lengüita en su aire, grita y grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito mi chata Que te estoy mirando ya Baila suavecito pelusa Que te estoy mirando ya Pero mira, mira, mira como baila violeta Que te estoy mirando ya Baila suavecito pelusa Que te estoy mirando ya Óyelo a Enrique Estrada Y los brothers Yo tengo una chiquilla que le llaman la pelusa Que nunca se pone blusa Parece una muñequita Y cuando baila es muy bonita Es verdad, es verdad, esa es la verdad Yo tengo una toqueta que le llaman la violeta Ella baila en la receta, en los parques, en la mesa Y nunca pierde la cabeza Nunca pierde la cabeza Yo tengo una chiquilla que es simpática y bonita Y cuando saca la lengüita en su aire, grita y grita Y no se cansa de bailar No se cansa de bailar Baila suavecito mi chata Que te estoy mirando ya Baila suavecito pelusa Que te estoy mirando ya Pero mira, mira, mira como baila violeta Que te estoy mirando ya Baila suavecito pelusa Que te estoy mirando ya Baila suavecito mi chata Que te estoy mirando ya Baila suavecito pelusa Que te estoy mirando ya Pero mira, mira, mira como baila violeta Que te estoy mirando ya Baila suavecito mi chata Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña A brindarnos sus amores Es la negra su vida La que goza mi cumbrea Esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colora Por eso le digo Mi negrita linda de pata Con su pollera colora Ay como sandunguea Esa negrita soledad Con su pollera colora Vaya pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colora Ojo, ajá Mi negra linda pa' gozar Con su pollera colora Eh, eh, eh Ah mamá Ah, 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 ah Cuando le canta soledad Así que estoy yo muy contento Porque con su movimiento Inspiración ella me da Esa negra una soledad La que goza mi cumbrea Esa negra sabe mucho que caramba Con su pollera colora Por eso le digo Mi negrita linda de pata Con su pollera colora Ay como sandunguea Esa negrita soledad Con su pollera colora Vaya pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colora Ojo, ajá Mi negra linda pa' gozar Con su pollera colora Uy, uy, uy ¡Echo la gana suda! ¡Ah, ah, ah, ah! Ah, 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 ah Y ahora todas bailan Zambutá con Tropical Panamá Hace tiempo estoy pensando que todas bailan Zambutá Hace tiempo estoy pensando que todas bailan Zambutá Orguita baila Zambutá y Telma baila Zambutá Ay Sacha baila Zambutá y Gina baila Zambutá Ellas así se zampean cuando están enamoras Ellas así se zampean cuando están enamoras Me gusta bailar Zambutá Me gusta bailar Zambutá Me gusta bailar Zambutá ¡Eh! 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 Hace rato estoy tarqueando que todos bailan Pandeau Hace rato estoy tarqueando que todos bailan Pandeau Fernando baila Pandeau Y el cuate baila Pandeau El Julio baila Pandeau Ellos así se zampean cuando están enamoras Ellos así se zampean cuando están enamoras Me gusta bailar Pandeau Me gusta bailar Pandeau Me gusta bailar Pandeau Me gusta bailar pandeao Oye, no sale una muchajita loca Cuando yo pa' miro se me hago a la boca Cuando me haces caso mi tarrón de azúcar Pa' bailar conmigo si ves tan maluca Dime que te pasa linda luz Elena Pues que son maluca, pues que son muy buenas Oye lo que dice linda luz Elena Pues que son maluca, pues que son muy buenas Oye lo que dice linda luz Elena Nada de maluca, pues que son muy buenas Saludos a los amigos de Zacatecas Ponchito, Ponchito Espérate cariño, ahorita estoy entiendo Ahorita estoy entiendo Oye, no sale una muchajita loca Cuando yo termino se me hago a la boca Ya no me haces caso mi tarrón de azúcar Pa' bailar conmigo si ves tan maluca Dime que te pasa linda luz Elena Pues que son maluca, pues que son muy buenas Oye lo que dice linda luz Elena Pues que son maluca, pues que son muy buenas Oye lo que dice linda luz Elena Nada de maluca, pues que son muy buenas Dime que te pasa linda luz Elena Pues que son maluca, pues que son muy buenas Oye lo que dice linda luz Elena Pues que son maluca, pues que son muy buenas Oye lo que dice linda luz Elena Nada de maluca, pues que son muy buenas Esos viejitos, que te salieron tan caros Si no pueden caer también Uy, 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 Con la esperanza de verte un día hasta Monterrey viajé Y porque me lo dijo una bruja pero jamás te encontré Después totalmente convencido a la bravo regresé A reclamarla la bruja el mal momento que me pase A reclamarla la bruja el mal momento que me pase Me engañó la bruja, ay, ay, ay La bruja te engañó Me engañó la bruja, ay, ay, ay La bruja te engañó Ahora me encuentro muy triste llorando por mi querer Y aquella maldita bruja la tengo como mujer Todos mis amigos dicen que como me fui a creer De aquella maldita bruja que estaba loca por mi querer De aquella maldita bruja que estaba loca por mi querer Me engañó la bruja, ay, ay, ay La bruja te engañó Ahora me encuentro muy triste llorando por mi querer De aquella maldita bruja, ay, 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 ay Y aquella maldita bruja la tengo como mujer Todos mis amigos dicen que como me fui a creer De aquella maldita bruja que estaba loca por mi querer De aquella maldita bruja que estaba loca por mi querer Me engañó la bruja, ay, ay, ay La bruja te engañó Me engañó la bruja, ay, ay, ay La bruja te engañó Maldita bruja Ahora te tengo aquí todos los días Un saludo para las tierras de Nuevo Laredo Y panteras y rorras de San Antonio Toquen un pasado vallenato Y que salgan todos a bailar Y que salgan todos a bailar Con su ritmo alera y gozaremos un buen rato Y si tú me dejas yo te puedo enamorar Con su ritmo alera y gozaremos un buen rato Y si tú me dejas yo te puedo enamorar Toquen un paseo Toquen un paseo Toquen un paseo Que no esté tan feo Para quedarme sin bailar Toquen un paseo Toquen un paseo Que no esté tan feo Para quedarme sin bailar Toquen un paseo Vallenato Y que salgan todos a bailar Toquen un paseo Vallenato Y que salgan todos a bailar Para que se luchan en la pista los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Para que se luchan en la pista los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Ponga en un paseo, ponga en un paseo Que no esté tan feo para quedarme sin bailar Ponga en un paseo, ponga en un paseo Que no esté tan feo para quedarme sin bailar Ponga en un paseo, ponga en un paseo Que no esté tan feo para quedarme sin bailar Ponga en un paseo, ponga en un paseo Que no esté tan feo para quedarme sin bailar Ponga en un paseo Voy a llorar, voy a llorar Dijiste que me esperabas En la esquina de tu casa Voy a llorar, dijiste que me esperabas Voy a llorar, en la esquina de tu casa Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Mirá como lloro Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, dijiste que me querías Voy a llorar, hoy resulta que es mentira Voy a llorar, ha destrozado mi vida Voy a llorar, yo te quiero todavía Voy a llorar, pero como tú no me amas Yo me tengo que aguantar Voy a llorar, voy a llorar 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 Voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar, dijiste que me esperaba, en la esquina de tu casa, voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. 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 Gracias. 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 Gracias.